Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a Noticias Sierra de Cádiz. Hoy, martes 20 de septiembre, comenzamos con toda la actualidad e información de la Sierra de Cádiz y alrededores con los siguientes titulares. Entrevistamos al alcalde de Puerto Serrano, Daniel Pérez. Valoración de la última Junta de Gobierno local celebrada en Arcos de la Frontera. Celebrado el Consejo de Alcaldías de Diputación de Cádiz. Comenzamos el informativo de hoy yéndonos hasta Puerto Serrano, en concreto, hasta el propio ayuntamiento de donde hemos entrevistado al alcalde, Daniel Pérez. ¿Qué sabe la gente de Puerto Serrano? Era una demanda ciudadana de hace muchos años. Había un problema a la hora de poder soltar escombros, restos de poda, muebles. Estamos muy, muy condicionados por eso a nivel de la limpieza y la sostenibilidad viaria. Y hemos conseguido, después de mucho tiempo, que la Junta de Andalucía aprobara un proyecto sólido, que tiene un coste altísimo, y en frente a la construcción de un punto limpio en Puerto Serrano, que nosotros queremos que esté plenamente operativo dentro de unos meses. También esperamos que sea el curso político en el que por fin se materialicen las obras del acceso a la vía verde. Es algo de lo que los vecinos de Puerto Serrano llevan muchísimo tiempo escuchando hablar. Es una de esas obras que tiene implicación de varias administraciones. Hay una parte de presupuestaria que corresponde a la Diputación, otra a la Junta y otra al Estado. Y por eso ha sido muy difícil que llegara a materializarse, además, como sabéis, abarca dos provincias, varios términos municipales. Pero es cierto que uno de los objetivos que nos pusimos como equipo de gobierno al principio de este mandato es atender a esa demanda de todos los vecinos. Y es cierto que hemos realizado una presión sustantiva, sobre todo en el Ministerio de Agricultura, que parece que ha dado como fruto que el acta de replanteo de las obras vayan a empezar en los próximos días. Creo que son dos de esos temas que los vecinos de Puerto Serrano llevan escuchando hablar mucho tiempo. Punto limpio, obra en la vía verde. Punto limpio, obra en la vía verde. Al final parece que son los típicos temas que se temizan, pero que nunca van a haber terminado. Y para mí, este va a ser el curso político en el que esas dos infraestructuras fundamentales para Puerto Serrano se consoliden. Además de eso, pues por supuesto, nosotros estamos muy orgullosos de que muchas veces cuando vienen vecinos de fuera, me ocurrió personalmente este fin de semana, cuando vienen vecinos de fuera nos digan que sienten una envidia sana por el calendario de actividades, tanto festivas como culturales, como deportivas que tiene el pueblo. Yo tengo que decir que eso se ha convertido en una constante. A veces hablo con vecinos de otros pueblos que no voy a citar, porque evidentemente no quiero hacer ningún tipo de agraviosos ayuntamientos, pero me dicen, mira, o seguimos en redes o venimos aquí y la verdad es que estamos asombrados de que un pueblo de 7.000 habitantes que a priori tenía una vida cultural, una vida de eventos y una vida deportiva bastante más pobre de la vida que tiene ahora lleve ese ritmo. Desde luego en mi ayuntamiento no llevan ese ritmo, desde luego en mi pueblo los jóvenes no llevan ese ritmo, los deportistas no llevan ese ritmo y la gente afín a las actividades culturales no tiene prácticamente todas las semanas algo a lo que agarrarse. Para nosotros este es el curso político en el que por fin vamos a poder desarrollar el calendario deportivo, cultural y festivo que queríamos para Puerto Serrano, que el primer año, el año de aterrizaje, no pudimos desarrollar por cuestiones presupuestarias y luego ha estado fuertemente condicionado por la pandemia. Este va a ser el curso político también en el que apostemos aún más por ese calendario que te digo. Y ese calendario tiene un primer punto de partida en otoño, pues el próximo fin de semana con el mercado medieval. Eso lo haré en un momentito. Como bien dice el alcalde, muchas veces se oye decir los pueblos, solo en Puerto Serrano, se lo hace esta obra, se lo hace esta obra, ya los vecinos empiezan a aceptarse, empiezan a decir esto nos ha hecho, lo han prometido, y muchas veces hay que explicarlo bien, no es porque los ayuntamientos nos quieran, sino porque cuando hay dos o tres administraciones que son las que intervienen, cuando tienen que darse la mano, pues siempre una por una cosa, otra por otra, tarda siempre, siempre hace un poquito más los retrasos. Pero ya por fin parece que como el punto limpio, me imagino que el pueblo habrá puesto el lugar, habrá puesto el sitio y ya vaya a tener punto limpio, igual que lo de la vía verde, el acceso nuevo a la vía verde. Evidentemente no es, ni mucho menos, simplemente es decir lo que es la realidad en todos los pueblos de la Sierra de Cádiz y en toda la provincia, que cuando interviene más de una administración, no solo el ayuntamiento, no es tanto la responsabilidad de ellos, sino que tienen que estar todos de acuerdo o en consonancia. ¿Hacen es, no Dani? Sí, es el caso exacto que estás explicando. ¿Digo para que la gente le quede claro, bueno, te lo explique claro para que le quede... De hecho, nosotros tenemos la particularidad de que las obras que han dependido exclusivamente del ayuntamiento, se han aprobado, han conseguido todos los permisos, se han llevado a cabo burocráticamente con todos los matices en mucho menos tiempo que cualquier obra que implique el concurso de otra administración. Es verdad que la obra del punto limpio era muy complicada porque existía el típico problema burocrático con el que nos vamos encontrando en la gestión, que es que aunque parecía que había buena voluntad por parte de la Junta de Andalucía, el ayuntamiento tenía que hacer una parte del trabajo, tenía que certificar una serie de cuestiones, tenía que ofrecer una serie de servicios, una serie de usos y un suelo con unas determinadas características y los predecesores de este equipo de gobierno no lo habían hecho. Entonces, a la gente de Puerto Serrano hay que decirle que en el momento en el que el ayuntamiento cumple su parte, ofrece el suelo que tiene unas determinadas características, ofrece unas garantías burocráticas que la Junta te exigía para hacer la inversión y luego tenemos que decir también que realiza una presión considerable, nosotros estuvimos con el delegado varias veces, fuimos al Parlamento, nos reunimos con la consejera, le explicamos la importancia y la necesidad de un punto limpio en Puerto Serrano donde tenemos un problema específico con los escombros, con los restos de poda. El concurso de todas esas causas ha hecho que al final, después de tres años de trabajo, veamos por fin una máquina en el punto limpio. Pero es cierto que muchas veces el ciudadano no es consciente de todo el proceso previo que hay hasta que por fin ve un albañil en el sitio. Y en el caso de la Vía Verde es más complicado todavía, porque estamos hablando de una infraestructura que recorre dos provincias, varios términos municipales y que necesita inversión. ¿Más instituciones? Claro, de los ayuntamientos, de las diputaciones, de la Junta de Andalucía y en última instancia del Estado. Entonces es cierto que nosotros nos encontramos la idea en un Estado muy precario y es cierto que el Ayuntamiento de Puerto Serrano ha jugado un papel a la hora de exigir que se hagan esa obra y que esas obras, que van a darse en todo el trazado, incluyan la parte que es fundamental para nosotros que es la de los accesos, porque originalmente ni siquiera teníamos garantizado que fueran a meter los accesos. Y ha sido este equipo de gobierno quien le ha dicho a la Fundación y le ha dicho al Estado que no se les vaya a ocurrir hacer una obra en la Vía Verde sin arreglar los accesos, que es por donde el 80%. ¿Tiene que entrar? Tiene que entrar, ¿vale? Es como empezar a caer por el tejado, evidentemente. Entonces lo último que sabemos es que a pesar de lo engorroso y de lo lento que es el proceso, pues ya hay una empresa adjudicataria, por lo cual la obra se va a comenzar, esperamos que en cuestión de día. En el mismo ayuntamiento también hemos podido hablar con la concejala de fiestas, Nazaret García, que nos ha hablado de las nuevas actividades que se van a realizar a lo largo de estas semanas. Creo que este fin de semana tenéis otro evento aquí en Puerto Rara, ¿no? Sí, este fin de semana, del viernes a domingo, se celebrará la cuarta edición, creo que si no me equivoco, del Mercado Medieval. Y nada, os invito a todos. Vamos a tener espectáculos de fuego, espectáculos de magia, actividades para los niños, actividades para los más mayores, espectáculos también de hacer actividades con barro y demás. Manualidades. Manualidades. Vamos a tener talleres infantiles y vamos a tener actuaciones musicales. Un poquito de todo. Habéis salido de las ferias, habéis salido de un montón de cuestiones y ahora ya, de cara al otoño, como es que bien dices, la primera fiesta o la primera actividad es el Mercado Medieval. Me imagino que ya pensando también en la parte de otoño-invierno, en Navidad y todo demás, ¿no? Sí, ya estamos terminando de cerrar los flecos de actuaciones de Navidades, ferias de gastronomía, cabalgatas, pidiendo una serie de actuaciones que queremos hacer de aquí a final de año y ya os iremos contando y os vamos lanzando los calendarios. Y ya para acabar en Nazaret, ¿dónde se va a desarrollar exactamente el Mercado Medieval? Será aquí en el centro del pueblo, en la calle La Feria, más conocida, calle Pedro Sán, y irá desde una punta de la calle hasta la finalización, donde están los locales más céntricos de restauración y de ocio. Será este fin de semana, ¿desde viernes a domingo, no? ¿El horario? El horario es desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde y después desde las 6 de la tarde hasta las 12 aproximadamente. Que quiera venir a ver un poquito de cosas distintas, como es un Mercado Medieval, con todas las actividades que lleva, porque no solo es la venta de artículos, también me imagino que habrá cetrería, habrá juego, como tú bien dices, habrá ahí de todo, pues de pasar por Puerto Serrano y a pasar un fin de semana divertido, que no pueden venir los tres días. Pues viene uno. Lo importante es salir de la monotonía y poder disfrutar un poquito de esta sierra que tiene tanto y tan bueno. Continuamos con los informativos de Canal Sierra de Cádiz. En este caso nos vamos a ir hasta el Ayuntamiento de Arcoz de la Frontera, al edificio Emprendedores, donde el alcalde Isidoro Gambín ha hecho una valoración de la última Junta de Gobierno local celebrada. Hoy en Junta de Gobierno hemos aprobado el proyecto de la piscina cubierta. ¿Esto qué quiere decir? Esto es la fase preliminar para proceder a su adjudicación. Ahora, una vez ya modificado el proyecto, porque lo hemos tenido que modificar casi al 100%, porque era un proyecto antiguo, antiquísimo, hemos tenido que resaltar y modificar todas las modificaciones homogéneas para que se consoliden con la legalidad vigente y, evidentemente, este ha sido un trabajo arduo. Este equipo de gobierno está haciendo la tarea de llevar a cabo progresivamente la ejecución de esta piscina, primero buscando la financiación, ya tenemos la financiación para la ejecución de la piscina cubierta y ahora ya definitivamente aprobando este proyecto, un proyecto que asciende a 2.400.000 euros, de los cuales aproximadamente 1.400.000 euros van a ser subvencionadas por la ilustrísima diputación de Cádiz. Por lo tanto, ahora vamos a enviar este proyecto aprobado por la Junta de Gobierno de la piscina cubierta a la diputación de Cádiz para firmar el convenio, convenio que nos va a permitir ya, de manera definitiva, poder realizar la adjudicación de la piscina. Por lo tanto, un paso más, un avance más y queda muy poquito para ver una realidad, que son las obras de la piscina cubierta para su finalización en el próximo año. Yo espero y deseo que el próximo año, a finales de año, esté la piscina, si no terminada, casi casi terminada. Pero lo que sí es una realidad es que cuando empiecen las obras, que serán dentro de muy pocos meses, cuando empiecen las obras, no van a terminar hasta que finalicen la misma. Bien, y como estamos en feria, hemos aprobado también dos importantes convenios. El primero de ellos, el convenio con la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía. La Asociación de Feriantes que van a ubicar sus atracciones, sus puestos de feria en nuestro recinto ferial. Y para ello, una vez más, el equipo de gobierno ha realizado un gran esfuerzo económico para traer sensaciones positivas a los vecinos y vecinas de Arcos. En este caso, se trata de aportar todo lo que se pueda desde el ayuntamiento para que las atracciones cuesten lo menos posible. Fijaros, tenemos una situación socioeconómica, desgraciadamente, muy a tener en cuenta debido al tema ya de la pandemia, que afortunadamente estamos rebasando. Pero también ahora el tema de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, que ha originado una inflación tremenda, la subida de los precios energéticos y de los precios de alimentación. Y esto nos ha sumido también en una nueva crisis. Esta crisis hace que el Ayuntamiento de Arcos sea susceptible a estos problemas e intente conveniar con la Asociación de Empresarios Feriantes los mejores precios posibles para que todos y todas podamos disfrutar de nuestra Feria de San Miguel. ¿En qué consisten las condiciones que hemos sacado a la Asociación de Feriantes a través de este convenio? Yo creo que son condiciones ventajosas debido, claro está, al esfuerzo económico que hace también el Ayuntamiento de Arcos con respecto a la Asociación de Feriantes. Y deciros que hemos conseguido que el primer día, el día 28 de septiembre, tenga lugar el Día del Niño y de la Niña en nuestra Feria, por lo cual las atracciones van a tener un precio máximo de dos euros para el primer día, el día 28 de septiembre. Y para el resto de los días hemos conseguido que el precio de cada atracción oscile entre los dos cincuenta y los tres euros. Hoy en día son precios muy ventajosos, precios que no se ven en casi ninguna parte. Esto no sale de manera gratuita, evidentemente. Esto hay que hacer y realizar un esfuerzo tremendo, que es el que hemos realizado desde el Ayuntamiento, dándole todas las facilidades del mundo a los feriantes para que puedan y podamos obtener estos precios, que, como he dicho antes, son verdaderamente ventajosos. También la Asociación nos va a dar una cantidad de 1.300 tickets que, como siempre, vamos a destinar a los niños y niñas de las familias más necesitadas. Estos 1.300 tickets van a ser repartidos por nuestros servicios sociales para que ningún niño de arco o ninguna niña de arco se quede sin sus atracciones de feria y puedan disfrutar de la misma. Por lo tanto, esta acción social del equipo de gobierno que ha convenido con la Asociación de Feriantes, estos 1.300 tickets para que sean repartidos a los niños y niñas de arco que también tienen derecho a pasarlo bien en nuestra Feria de San Miguel. Y también en este convenio se recoge una actividad muy importante para nosotros, que es que desde el jueves y hasta el domingo, desde las 6 y hasta las 8 de la tarde, tengamos un recinto ferial sin música, en atención al disfrute de las personas con necesidades especiales. Por lo tanto, esto lo hemos recogido en este convenio también, para que los niños que tengan molestias a la hora de escuchar estos ruidos, pues puedan disfrutar de la feria con total normalidad. Y para ello, desde el jueves hasta el domingo, vamos a tener de 6 a 8 un recinto ferial sin música. Creo que son unos puntos muy ventajosos, muy importantes, el de los precios, 12 euros el primer día y 253 los demás días, el tema de los 1.300 tickets que vamos a dar a los servicios sociales y las dos horas sin música a partir del jueves. También hemos aprobado otro convenio, hablando de feria, con el empresario taurino don Francisco Escarcena Cuevas, para la celebración del evento de la corrida de toros mixtas, que va a tener lugar también en nuestra feria de San Miguel. Y para ello, hemos también, evidentemente, dado facilidades y contraprestaciones económicas al empresario para que pudiera incluir al novillero de arcos, al amigo Osorio, y también para que los precios para pensionistas y aficionados sean los mejores posibles, popularmente hablando. En este convenio recogemos aplicar una tarifa especial en la venta de entradas para el evento en cuestión, que enmarque precios populares para facilitar el acceso al público en general, siendo la condición específica de no diferenciar las zonas de sol y sombra para no encarecer el precio de las entradas del evento. Es decir, va a haber una entrada uniforme, tanto en el sol como en la sombra, porque todo el mundo va a pagar lo mismo y, por supuesto, los pensionistas que van a pagar menos. Y también se obliga a la empresa, a través del convenio, a difundir y publicitar la ciudad de Arco de la Frontera a través de la celebración de corrida de toros mixtas, así como la puesta en valor de la imagen del municipio en los diferentes eventos publicitarios del espectáculo. Se ha celebrado en Diputación de Cádiz un nuevo Consejo de Alcaldías con los representantes de las distintas provincias dentro de Cádiz. Vamos a escuchar, en este caso, la intervención por parte del presidente de Diputación de Cádiz, Juan Carlos Luis Boix. Gracias por venir a esta rueda de prensa después de tener el primer encuentro en el Consejo de Alcaldía con las alcaldesas y con los alcaldes de los municipios de menos de 20.000 habitantes, con esos 30 municipios, con esos 30 alcaldesas y alcaldes. También estaban, en este caso, los presidentes de las entidades locales autónomas y hemos anunciado, en este caso, el objetivo de permanencia, de estabilidad en ese Consejo de Alcaldía, que será el primero de muchos encuentros que mantendremos en los próximos meses. Es decir, que ese Consejo de Alcaldía, que se ideaba por parte de la anterior presidenta, Virgen García, se va a mantener como foro de encuentros, foro de sugerencias, foro de propuestas y foro para conocer la realidad de lo que venga ocurriendo en todos y cada uno de los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Cádiz. En segundo lugar, ha sido también un encuentro para ver un poco la situación del alto volumen de inversión que viene poniendo en marcha el Gobierno de la Diputación Provincial en el conjunto de la provincia. Concretamente, estamos hablando de más de 80 millones de euros entre dos áreas, de los dos diputados que me acompañan, del diputado de Desarrollo Local, Manuel Chacón, del vicepresidente del área, en este caso, de obras provinciales de Javier Pizarro. En el primero de ellos, en los programas que estamos poniendo en marcha del 2021, que tienen en este caso prórroga de actuaciones hasta la primavera del próximo año 2023, con proyectos no solo en los municipios de menos de 20.000 habitantes, sino también en los municipios de más de 20.000 habitantes, los 45 municipios de la provincia, se vienen ejecutando actualmente distintas actuaciones del 2021, que suman algo más de 30 millones de euros, a las cuales hay que sumar, en este caso, todas las previsiones económicas del presupuesto general de esta diputación, del ejercicio 2022, que, como sabéis, se pintaba y se ideaba que iba a tener una inversión de más de 40 millones de euros, 40 millones de euros, en distintos convenios, actuaciones, con los 45 municipios de la provincia. En la suma de esos 70 millones de euros, estamos notando, en este caso, distintas dificultades. En primer lugar, por la elevación de precios, que viene provocada por esa inflación, de más de 10 puntos, que está generando que algunos de los contratos que se han licitado y se han ejecutado, correspondientes a las partidas del 2021, tengan dificultades por parte de las empresas adjudicatarias para mantener los precios. Estamos ahora mismo en una fase de negociación, que están realizando muchos ayuntamientos con esas empresas adjudicatarias, para que no se paralicen las obras, para que se puedan ejecutar y para que se mantengan el precio, o bien se acojan a las distintas cuestiones que el Gobierno de España ha preparado para la elevación de precios de hasta un 20% en algunos conceptos, sabiendo la realidad del mercado, principalmente del sector de la construcción. En segundo lugar, con respecto a las nuevas adjudicaciones de proyectos, de lo que es el Invierte 2022, sabíais que desde el principio habíamos pensado en financiar esas actuaciones con un nuevo préstamo, nuevo préstamo de inversión, que hemos tenido ciertas dificultades en esta cuestión a la hora de operar con la Junta de Andalucía, en el que se nos ha impedido el que realicemos ese préstamo de inversión que vaya destinado a convenios con ayuntamientos, en este caso que vaya destinado a conceptos de lo que se conoce en la casa como transferencias de capital, transferencias a otros ayuntamientos. Sí, se nos ha permitido una parte de ese préstamo, el que va destinado a capítulo 6, a inversiones propias de la Diputación Provincial. Por tanto, esos primeros 40 millones de euros del 2022 hemos tenido que hacer una serie de recálculos dentro de la casa y se van a financiar no por préstamo de inversión y sí por el remanente de tesorería, remanente de tesorería de esta casa, que como sabéis durante el tiempo en el que desgraciadamente hemos operado con un techo de gastos, se ha generado una serie de beneficios o de remanentes al finalizar el año, que nos ha permitido en este caso destinar esos fondos a la financiación de todos los programas de desarrollo local del Dipu Invierte, del Dipu Inver, que creo que son los que van a permitir en definitiva que tengamos en el conjunto de la provincia de Cádiz más de 70 millones de euros de inversión en desarrollo local y principalmente la previsión, que creo que es lo más importante, de generar hasta 11.000 puestos de trabajo, 11.000 empleos directos en la ejecución de todos esos programas. Programas que se van a ejecutar en este próximo año 2023, muchos de ellos ya en ejecución en este 2022 y que tendremos, por tanto, hasta Navidad, desde el 2023, una cooperación de la Diputación Provincial de Cádiz con los 45 municipios, con las 10 helas y, como digo, con más de 11.000 puestos de trabajo que se van a generar principalmente en el sector de la construcción. Nos vamos a ir ahora hasta el Ayuntamiento de Bornos, donde Ana Camas, la consejala del Mayor, nos ha hablado de un nuevo curso de iniciación a las nuevas tecnologías. Desde la Delegación del Mayor del Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos, hacemos una segunda convocatoria, porque la primera tuvo lugar en 2021 del curso de iniciación a las nuevas tecnologías. Este curso de iniciación a las nuevas tecnologías lo imparte el Instituto INICE, el Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas de Jerez de la Frontera y es subvencionado por la Diputación de Cádiz. El Ayuntamiento de Bornos ofrece, como siempre, las instalaciones a esta fundación para que nuestros mayores puedan disfrutar de este curso y que va dedicado sobre todo a la utilización de aplicaciones en el móvil, aplicaciones como la banca online, mensajería, aquellas que utilizamos ya todos en el día a día y que algunas veces nuestros mayores se quedan un poco detrás y les cuesta más trabajo utilizarlas. Es en modalidad presencial, tiene una duración de dos días, una hora y media cada día, tanto en Bornos como en Coto de Bornos. Tiene lugar el día 3 y el día 5 de octubre. En Bornos será en primera convocatoria de cinco y media a siete en la sala de mayores activos que está en el Castillo Palacio de los Rivera y en Coto de Bornos se dará otra vez también colaborar a la Asociación de Vecinos Cantarranas en la calle El Perchite y allí tendrá lugar de siete y cuarto a nueve menos cuartos. Si ven la publicación que hemos puesto en Facebook podrá ver la modalidad de inscripción que lo lleva la monitora de mayores activos y tenemos puesto tanto su teléfono como el horario en el que se encuentra en la sede de mayores activos, allí en donde hemos dicho en la sala de mayores activos en el Palacio de los Rivera. El horario sale ese de mañanas de nueve a una y tardes de cinco a siete. Invitamos a todos aquellos mayores y todas aquellas mayores que quieran participar y mejorar sus conferencias digitales, hay que se anicien, que se apunten en este curso para iniciarse y decir que es totalmente gratuito, no tiene ningún coste para el usuario. Continuamos en Bornos, en este caso con la concejala de movilidad María José Andrades que nos ha hablado de la Semana de la Movilidad Europea. Esta semana se celebra la Semana Europea de la Movilidad, una campaña que crea la Comisión Europea que tiene como objetivo sensibilizar tanto a la ciudadanía, a los políticos como las empresas sobre las consecuencias negativas que tiene el uso del vehículo en la ciudad. El viernes pasado comenzamos las actividades propuestas para la Semana Europea de la Movilidad con el acto de entrega del Plan de Movilidad Urbana Sostenible por parte de la Diputación de Cádiz. Un documento que planifica una serie de actividades cuyos objetivos es implantar formas de desplazamiento más sostenibles en los espacios urbanos. El sábado también se realizó una ruta de senderismo entre Bornos y Las Pitas con la colaboración del Club Deportivo Ciudad del Lago. Esta semana tenemos dos concursos, el concurso Diseña tu autobús, que es un concurso dirigido a los coles y que consiste en diseñar tu propio autobús. El premio será de 50 euros por cada centro educativo y es para emplearlo en el comercio local. Otro de los concursos es un concurso de fotografía, cuyos objetivos es que te fotografías andando, en bici o corriendo y tienes que subir esta foto a las redes sociales de Facebook e Instagram. El premio también son dos vales para emplear en el comercio local de 50 euros y además de estas actividades terminamos el día 22 de septiembre, que es el Día Mundial sin Coche. Asimismo, durante toda la semana os aconsejamos y os animamos a ir al cole, al trabajo, vuestros desplazamientos los hagáis andando en bicicleta y reduzcáis el uso del automóvil. Parece que las borrascas van a entrar dentro de la península ibérica, por lo tanto vamos a conocer la información meteorológica para estos días con la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con esa inestabilidad en gran parte de la península porque como vemos en el mapa de superficie esas bajas relativas se van extendiendo desde el suroeste hacia el sureste de la península dejando precipitaciones en prácticamente toda la mitad sur peninsular. En las imágenes que nos llegan desde el Meteosat vemos cómo hemos amanecido en la jornada de hoy con un ambiente prácticamente despejado en casi toda la península, salvo esos intervalos nubosos que han dejado precipitaciones en el sistema central y posteriormente se han extendido hacia el sistema ibérico. Esta tarde tendremos precipitaciones en todo el suroeste peninsular y mañana esas precipitaciones se extenderán desde el suroeste pasando por zonas de la meseta sur hacia el sureste peninsular centrándose sobre todo en zonas de la comunidad valenciana. Esta tarde tendremos precipitaciones que serán más frecuentes e intensas sobre todo en zonas de montaña y tendremos precipitaciones que serán localmente fuertes en zonas de Badajoz, también Huelva y zonas del norte de las provincias de Sevilla y Córdoba y tendremos precipitaciones también en forma de chubasco en las islas canarias. En el resto de la mitad norte se espera un ambiente mucho más seco y mucho más estable. En cuanto a las temperaturas máximas de la jornada de hoy alcanzaremos valores de 30 grados en Cáceres o 29 grados en Madrid. De cara mañana por la mañana se espera un ambiente mucho más seco y estable en toda la mitad norte peninsular y en la mitad sur se esperan chubascos con tormenta. Por la tarde esas precipitaciones se extenderán desde el suroeste hacia el sureste peninsular centrándose sobre todo en zonas de la comunidad valenciana y también de las islas baleares. Tendremos precipitaciones que serán localmente fuertes sobre todo en zonas de Extremadura, también Castilla-La Mancha y en el interior de la comunidad valenciana. En cuanto a la variación de temperatura máxima de la jornada de mañana descenderán sobre todo en el suroeste peninsular y también en zonas de la mitad sur zonas donde tendremos chubascos con tormenta. En cuanto a las temperaturas mínimas y máximas de la jornada de mañana, las mínimas rondarán los 14 grados en Cuenca o los 11 grados en Teruel y en cuanto a las máximas alcanzaremos cifras de 29 grados en Zaragoza o 27 grados en Huesca. Y esto ha sido todo por hoy. Para más información no dude en consultar nuestra página web. Y concluimos Noticias Sierra de Cádiz con todo el contenido e información para todos vosotros. Gracias una vez más por estar siempre conectados con Canal Sierra de Cádiz y les emplazamos a una nueva cita con la información a partir de mañana a las 9 de la noche como siempre en su canal de la sierra, Canal Sierra de Cádiz. ¡Gracias!